...de ultrajada y hasta a los más fieles peregarme, injustamente derrubarme y la cobardía en las botas malas, de humillarme, miserablemente desoporrarme y a tu fin de fiel o muerto, y una muerte de cruz para la sangre. Llegó tu muerto a oscura noche del sábado santo. Sábado santo, Madre. Sobre los hombros de los hermanos de Jesús vivido obrero, buscas y doy cuentas. Sufres junto a María Magdalena y la otra María, te guías por la cruz y te acompaña y te acompaña. Pero sólo hay capas mudadas, tenebrosos caminotes y el arrastrar cabecino de los pies. Parece sí ignorar la esperanza de los grandes largos que, como un señor, rememorran la profetía de tu hijo en el monte de los hijos. Está escrito, Herido el pastor, se dispersarán las orejas del rebaño, pero cuando lo resucite iré antes que vosotros a la media. Larga noche del sábado santo. En el penal en Cristo sólo queda soñar, soñar con el poeta. Anoche, cuando dormía, soñé de ventisca ilusión, en una voluntad de la familia de mi corazón. Soñaron con el mafía y mi corazón. Soñaron con el mafía y mi corazón en el de la lluvia. Soñaron con el mafía y mi corazón en la lluvia. Anoche, cuando dormía, soñé de ventisca ilusión, y un ardiente solucía dentro de mi corazón. El ardiente, porque daba con este arrojo o mar, y el sol que lo pasaba, y con el mafía y mi corazón. En soñar con el viento, y de ellos, después, los hermanos de blanco y volado, con el agua de esperanza que, en tantos caldos, se confunden con el río del río. Anoche, cuando dormía, soñé de ventisca ilusión, que era Dios lo que tenía dentro del corazón. Sueño es Pasco. Porque Pasco es Pasco y Salto. Pasco es Pasco. Sueño es Pasco. de la vida de los libros de historia, y nunca en los diarios. Triunfante siempre la carrilera de un mafía sobre la luz, la aceptación del diferente, frente a ese grado de jamanismo en donde la luchera sería en el tiempo y todo lo mismo. Tiempo y todo lo mismo. Sueño es Pasco y Míne, de reconocimiento del error propio, y os presta a quienes se le ponen desde la interdiente y fatal, con la paz a la llamanismo. Sueño es Pasco y Salto. Sueño es Pasco y Míne, de condescendencia en el esfuerzo, y estudiante en la de sí, de respeto y educación como antiguo, ante la marginalidad de la encena. Sueño es Pasco y Míne, de educación en valores frente a la vivienda, la manipulación del odio que el ciberestado, y comodimiento del desarrollo personal de las generaciones futuras. Sueño es Pasco y Míne, de transformación en las siete palabras del Señor y de la Junta, en las siete palabras que se asumieron. Amaraza al propio compromiso. La lloradur humanidad, de esa caja de la mesa, vacía y hierna, donde desluta la tierra del ejército y el cielo, aún lloraba el cielo. Pero algo bien, y cuando terminó en el que se fue San Francisco a cumplir. Desde la actitud de la ley decida, contribuyeron en el callar cada dos hermanos de mi vida, junto al cetáculo de la taestra, junto al arte delicto de los ríos, y con las siluetas de la catedral portándose sobre las liberaciones. Leoneses, ahí están las cúnicas blancas, del blanco de esperanza y paz, que a todos nos reire, y al encuentro del deseo que ilumina, desde los piracos de la catedral, a toda la cristiandad. Sí, hermanos, porque hasta allá del alba, todo cambió. María, junto a María Magdalena y María Saludé, que habían comprado perfumes para ella y para salvar el cuerpo de Jesús, iban diciendo a Jesús, ¿Quién nos movió a la tierra de ese mundo? Pero al encontrar la mirada, vieron que la voz había sido mía. Un ángel del cielo se apareció diciendo, No usáis ustedes, buscáis a que se nos nace, el crucificado, pero no está, ha de soltar. ¿Por qué buscáis a nuestros encuentros alquilenio? Lo susurra en la lección de las palabras, que el creyente o soldado, la proclama el redondar de las campanas del ángel renunciador. No son lágrimas, hermanos, sino bendita ilusión. Dios que habita en nuestro corazón. Guardad con siete llaves la intimidad de la oración bajo el trono y sobre el tambor, el sentir del metal de la corneta, el raso de las capas y de la cruz en nuestras manos, porque los días de luto se acabaron y la muerte ha sido vencida. Que vuestra mirada se pierda bajo el capillo por última vez, y el recuerdo a quien ya no está, no sea de muerte y soledad, sino de esperanza, espírita y luz. Ha llegado el momento, hermanos. Proclamad vuestro sueño, porque es real. Tomad con esos guantes blancos el uso de vuestras cabezas y portadlo en memoria de la noche oscura, que ya no volverá. Capillo, salida, hermanos. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!